Queremos comunicar que Luis Miguel Echeveres va a ser el nuevo Ministro de Agroindustria y que Ricardo Burgayle, el actual Ministro, va a ser Embajador ante la Unión Europea. Le hemos pedido a Ricardo que cumpla esa tarea, ya que para nosotros es muy importante en esta etapa de la negociación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur que él pueda liderar personalmente esa negociación en Bruselas, entendiendo además que uno de los temas más sensibles de esa negociación pasa por el tema agropecuario. Ricardo ha sido un excelente Ministro de Agroindustria en estos dos años, una etapa muy importante además para todo lo que es el campo y sus derivados en la Argentina, ya que se puso en marcha el crecimiento, el desarrollo y en gran parte gracias a la muy buena tarea que él ha desempeñado como Ministro. El Presidente le ha pedido a Luis Miguel Echeverre que sea el que encabece esta segunda etapa de trabajo de simplificación y promoción del desarrollo de todo el sector agroindustrial en la Argentina. Y también estamos muy contentos de su incorporación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.